Música Viva el Chávez en la pista 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 y la increíble coreografía ¡Viva Ibrahina! 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 ¡Oh! 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 ¡Dio y Brian! ¡Dio y Brian! ¡Aricima versus Kilo! Ahora sí, ¡córtala, DJ! ¡Córtala, DJ! ¡A ver, la gente, un fuerte aplauso para la final. Pero acá no termina Después viene el evento de rap A ver, jurado Jurado Desde el 10 Y voy A ver, los jurados se van a levantar A ver, ¿quién es el ganador? Jurado Slayer Y el jurado Omar A la cuenta de tres A ver si la gente me ayuda A la cuenta de tres Tres Un 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 ¡A la cuenta de tres! ¡Bueno! ¡A la cuenta de tres! ¡商 order! ¡A la cuenta de tres!